Hola amigos, ¿cómo están? Pues, bienvenidos a un nuevo video. La verdad es que estoy muy, muy, muy emocionada con este video porque es algo que siempre he querido compartir y pues que quiero contar porque es algo privado. No tan privado, pero es algo que para mí es muy importante. Hace unos días vi que alguien me comentó que no paro de hacer tags. Ya sé, lo siento, a veces que yo amo los tags y amo contestar preguntas y amo hablar de mí, hablar de lo que me ha pasado, etc, etc. Entonces, como ya vieron en el título del video, este es el tag de los tatuajes. Realmente no sé en qué consiste el tag de los tatuajes. Nunca he visto un video, debería informarme. Pero, pues supongo que es enseñar tus tatuajes y explicar qué onda. Entonces, sí, más por el momento vamos a empezar porque esta es una lista muy larga. ¡Empezamos! Como podrán ver, yo tengo unos tatuajes visibles, pero otros no. Entonces, lo que vamos a hacer es que, pues, para que ustedes los vean, se los voy a dejar en la pantallita para que, pues, lo puedan ver, lo puedan apreciar y sepan en qué parte de mi cuerpo está. ¡Ay! Sin más por el momento, voy a empezar. ¿Qué les... ¡Ay! ¿Qué les parece de arriba hacia abajo? ¡Uh! Ok. Mi primer tatuaje, la parte más superior de mi cuerpo, es atrás de la oreja. Y tengo un triángulo. Este triángulo lo tengo con mis dos mejores amigas que ya he hablado anteriormente en el video, que son Brianda y Sofía y ellas quedan en un lado donde igual no se viera tanto porque, pues, ellas trabajan siendo rodines. Decidimos ponernoslo atrás de la oreja y, pues, es un triángulo porque somos tres y siempre hemos sido tres toda la vida. Entonces, este es nuestro primer tatuaje. Yo un tatuaje lo tengo en esta parte de la espalda, en la espalda, en la parte superior. Y esta es una frase que dice She flies with her own wings. Este tatuaje lo tengo con mi hermana, que ella tiene el mismo, solo que ella lo tiene como en, creo que en latín, y yo lo tengo en inglés. Este tatuaje fue muy simpático porque ella tenía esa frase escrita de que la agarró en Pinterest o algo así. Y yo lo leí y dije, ¡Ay! ¡Qué hermosa frase! Y, de verdad, este tatuaje, dije, me gustó la frase, me la hago ahorita. Y entonces mi hermana dijo, ¡No! ¿Cómo que te la vas a hacer ahorita? Y yo, ¡Sí, ahorita! Entonces ella dijo, ¡Yo también me la hago ahorita! Entonces nos fuimos a tatuar. Ella tiene este tatuaje en otro lado. Pues, bueno, es una linda frase y me recuerda a mi hermanita. ¡Siguiente! Bueno, voy a empezar por las costillas. Tengo uno de este lado que dice Let it be. Amigos, esto es muy simpático porque, pues, las personas que me conocen saben que a mí no me gustan los videos. Los respeto, los amo, tengo cosas de mi casa de ellos. Ustedes no lo están viendo, pero aquí tengo muchos cuadros de ellos. Pero a mí no me gustan sus canciones. Sin embargo, esa canción me gusta mucho, ¿no? Es de mis favoritas, me gusta. Pero el diseño del tatuaje fue lo que realmente me gustó, que era en línea. Y siempre me quise hacer uno en las costillas, pero quería algo muy sutil, algo muy chiquito, algo que meta fuera así. Nada de nada y encontré ese y dije, ¡Este va a ser! Y por esa razón me la hice. De este otro lado, que es un hueco más arriba de la costilla, tengo un mickey. Este me lo hice por una simple y sencilla razón. Yo amo Disney, adoro Disney. Todos ustedes saben que soy la loca de Disney. Quise hacérmelo porque me encanta. Elegí un lugar donde no fuera como igual tan notorio. Aparte es un tatuaje muy chiquito. Entonces, este, pues no hay tanto, no hay tanto problema. Sigamos. Ok, ahora me voy a desviar a los brazos, que es donde más tengo. El primero es una cruz que tengo en este dedo. No es el grosero, pero es casi. Me hice una cruz porque vi un tatuaje de una chava que tenía una cruz y me gustó. Esto es una historia muy simpática porque fue un lugar donde me dijeron que ellos trabajaban muy bien las líneas. Esto sería un tatuaje muy, muy delgadito. Y pues la verdad me lo hicieron fatal. Yo río mucho cada vez que lo veo porque cuando lo ves de cerca te das cuenta que está pésimamente hecho. Si van a hacerse un tatuaje, chequen que sean buenos. Y tampoco escatimen porque pues yo empecé de que 500 pesos un tatuaje y yo, ¡No! Carísimo, carísimo. Y de repente yo vi el resultado y veía a unos que de repente eran más caros. Era increíble la diferencia porque pues ahí ves un buen trabajo y ahí ves a alguien que nada más te está cobrando por... Pues bueno, el siguiente que tengo es este que tengo aquí en la muñeca. Este tatuaje lo tienen mi mamá y mi papá. Y pues obviamente yo, mi hermana todavía no se lo ha hecho porque no encuentra el lugar donde hacérselo. Ya que nosotros tres lo tenemos en el mismo lugar. Bueno, este tatuaje son nuestras iniciales unidas. Una J de Jacqueline, es una T de Tania, es una D de Danela y es una F de Flaco. Sí, ya sé, mi papá no se llama Flaco, pero la M no quedaba en este tatuaje. Entonces decidimos ponerle una F. Y por decidimos quiero decir pues mi mamá o mi papá porque hay una gran historia de que ellos se pelean diciendo que quién inventó este gran símbolo. Y pues mi papá obviamente dice que fue él, mi mamá dice obviamente que fue ella. No paran de pelear al respecto. Nunca sabremos quién lo hizo, la verdad. Pero bueno, está padre. También tenemos collares, no lo tengo ahorita, pero tenemos collares y pues son las iniciales de mi familia. Y nada, los amo. El siguiente tatuaje son las estrellas que tengo acá y que me hice con Nat y con Giselle. Estas estrellitas son los emojis de WhatsApp. Nos pareció genial hacernos estrellas porque estábamos en la Huasteca Potosina y vimos un cielo lleno de estrellas. Que obviamente aquí en el DF, los que son del DF lo sabrán, no se ve tanto un cielo estrellado. Estuvimos pensando varios días y Natalia fue la que dijo ¿por qué no nos hacemos el emoji de WhatsApp? Cada quien no tiene en un lugar diferente. Giselle y yo lo tenemos en un lugar muy similar, Nat no, pero el chiste es que estamos las tres unidas porque somos tuyo amigas. Mi siguiente tatuaje se encuentra aquí. Y para aquellos que le dieron El Principito, pues lo entenderán. Para aquellos que no, se los contaré brevemente. El Principito es mi libro favorito. Lo he leído en diferentes etapas de mi vida y en diferentes etapas de mi vida me ha pegado de manera diferente. Cuando era una niñita, pues sí me dio medio tristeza, pero no lo entendí. Después lo leí cuando falleció mi abuelito y pues tuvo muchísimo más sentido. Luego lo leí hace como un año y fue en otra etapa de mi vida, entonces lo entendí de otra manera. También vi la película. El libro inicia diciendo que este niño, señor que es niño en ese momento, pero que escribió el libro, hizo una serpiente comiéndose un elefante. Entonces hizo este gran dibujo y los adultos no paraban de creer que era un sombrero. Y pues bueno, es algo que yo creo que es muy importante. No, pero realmente es algo que yo creo mucho. Si ese adulto tiene la capacidad de tener ese niño presente, de jugar, de divertirse, de igual permitirse ser un poquito más infantil, ser más niño. Bueno, pues sí, hacer cosas, estupideces, lo que sea. Creo que es algo muy importante y pues este símbolo principitesco, bueno, este símbolo, pues me encanta, ¿sabes? Me encanta. ¿Por qué? Porque los adultos ven un sombrero y no es un sombrero. Hay que tener imaginación, es una serpiente tragándose un elefante, ¿saben? Hay que ver las cosas de otra manera. Ahora, sigamos con el otro brazo. Empezaré con el dedo. Este tatuaje ya se pone un poquito más personal. Y dice, smile. Decidí tatuármela porque es muy cierto, hay que sonreír, no importa qué, hay que sonreír. Pase lo que pase. Y pues en este momento de mi vida, ya fue hace años, yo tenía algún novio que tuve por ahí. Y fue una etapa como donde yo lloré mucho. Entonces yo decidí recordarme que no importa en qué situación esté, no importa qué tan mal estoy pasando, no importa. Siempre voy a ver mi dedo grosero y va a decir, smile, porque me va a recordar que tengo que sonreír. No matter what. Ah, ok. Acá tengo una estrella de David. La gente siempre me pregunta que es si soy judía. Y la verdad es que no, no soy judía. Los judíos técnicamente no se pueden tatuar. Pero bueno, cada quien, ¿no? En una de mis películas favoritas, que es El Código Da Vinci, hablaba de que el significado de esta estrella es la igualdad entre el hombre y la mujer. El siguiente que tengo, ok, este, chiquitito, dice always. Y realmente este tatuaje tiene dos significados. Este tatuaje Pablo no se lo ha hecho, pero la intención era hacérnoslo juntos, era la palabra que decidimos tatuarnos juntos. Y pues yo robé la idea, evidentemente, de Harry Potter, para aquellos que son super fans de Harry Potter como yo. Es la escena cuando Snape se le pregunta después de tanto tiempo, obviamente refiriéndose a la mamá de Harry, y él responde always. Entonces, básicamente es de esos dos significados, que me gustan, están bonitos. Y estos dos que tengo acá es un avión de papel y un vasquito de papel, y esos me los hice porque me divierto. Esos son los tatuajes de mis brazos, continuaremos más abajo. De este lado, tengo un tatuaje que fue el primero que me hice, que es en árabe. Significa hang in there. Es un póster como muy famoso en Estados Unidos, se los va a poner por aquí, que es un gatito colgado como de un mecatito de donde cuelgan la ropa. Dice hang in there, baby. Esto quiere decir que no importa... Ay, yo, súper, súper profundos mis tatuajes. Pero quiere decir como que no importa lo que esté pasando, no importa lo que estés viviendo, no importa en qué situación estés, ahora sí que aguanta. Aguanta, no te sueltes, quédate ahí, no te rindas. Lo puedes ver de muchas maneras. De este lado también tengo uno de mis primerisísimos tatuajes, que es esta canción, que dice For You I Will. Este sí fue literal de me lo hago. Uy, a la locura. Ok, ya estamos en los últimos. Uy, por fin. Bien, mis últimos dos tatuajes los tengo en los pies. Uno lo tengo en el tobillo, lo estarán viendo ahorita, bueno, en la parte interna del tobillo. Y es el signo de Aries, porque pues yo soy Aries. Este me lo hice con mi prima. Este fue también, este fue mi tercer tatuaje. Bueno, mi prima también se tatuó su signo y lo tenemos en el mismo lugar. Y pues este también fue de que hay que hacernos algo juntas. Un tatuaje de, de que un tatuaje, pero cual, 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 hasta aquí vemos, pues nuestro signo. No nos va a afectar, nuestro signo no va a cambiar, si ella y yo nos peleamos, pues X es nuestro signo. Entonces como que no afectaba tanto, no nos hemos peleado, somos grandes amigas. Y pues por último voy a llegar al tatuaje más doloroso de la vida, que lo tengo en el pie, lo están viendo en pantalla. Y significa dos cosas. La primera línea también está en árabe. La primera línea dice, lo que no mata, te hace más fuerte. Aquí también yo estaba en un momento difícil, estaba en un momento, pues, feo en mi vida. Lo cual esa frase me, pues me dio mucha fuerza. Porque realmente sí, o sea, uno cree que está ya valiendo madres y que no va a su poder pasar este momento, esa etapa, lo que sea. Lo que ustedes estén viviendo. Y pues no, realmente no, no te mata. O sea, solo te hace más fuerte, te hace más maduro, te hace más consciente, te hace más ubicado. Entonces decidí tatuármelo porque el efecto, lo que no mata, te hace más fuerte. Y en el reglóncito de abajo dice, Dios conmigo, ¿quién contra mí? Esta frase de Dios conmigo, ¿quién contra mí? Iba muy de la mano con lo que no te mata, te hace más fuerte. Porque pues, este, yo si tengo a Dios en mi corazón. Ay, sí, yo soy súper religiosa. Bueno, pero si tengo a Dios en mi corazón, nadie me va a venir a pregar. Porque mi fe existe, porque el amor existe en mí, porque todas las cosas bonitas que queramos ver de la religión. Yo sé que igual no hay tantas, pero pues está único, ¿no? Amigos, hasta aquí el video de hoy. Espero les haya gustado. Para mí es muy divertido compartir este tipo de experiencias, porque mis tatuajes tienen significados. Igual ustedes lo piensan, como hay, no sé, hay personas que se hacen tatuajes nada más como por hacérselos. No hay significado. O les gusta esta imagen y se la hacen. Está también súper chido. En mi caso yo también tengo algunos de esos. Pero también tengo otros que me recuerdan a etapas de mi vida, a momentos de mi vida, a personas que estuvieron en mi vida o que están en mi vida. Y pues se los quería compartir para que conocieran un poquito más. Sin más por el momento podemos hacer la cuenta. Y tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Dos mil años más tarde. Diecisiete, diecisiete tatuajes. Esa es la cuenta final. Tenemos diecisiete tatuajes, todos están muy escondidos. Les apuesto a que no sabían que tenía tantos tatuajes, obviamente. Nadie se lo espera. Si lo disfrutaron, espero que le den un súper like. Que me comenten por acá qué quieren ver, qué les gustó, observaciones. De verdad los leo a todos, excepto a los que mandan solo odio. A esos simplemente los elimino. Pero realmente estoy muy al pendiente de lo que me dicen. Vienen cosas nuevas, vienen videos nuevos, experiencias nuevas. No olviden, lo más importante, suscribirse a este canal. Para que estén muy pendientes de lo que pasa en mi vida. A dónde va, qué rumbo toma. No es cierto. No olviden también suscribirse al canal que tengo con mi novio, Pablo y Daniela. Y pues les mando muchísimos besos. Nos vemos en el próximo video. ¡Y ya! ¡Woo!